En el comentario de la semana, semana complicada por cierto, ¿no? Complicada entre el presidente y la vicepresidenta. El presidente que se ausenta en un viaje a Europa, España y Alemania en la gira. Acompañado por el canciller Cafiero. En un momento tal vez de la relación con la dupla presidencial más complicada de los últimos tiempos. Bueno, asume la presidencia Cristina Fernández de Kirchner en un marco. A ver, que se la... miremos lo que es esta semana, ¿no? Hoy día 10 arranca la marcha federal. Una marcha donde de distintos puntos del país van a converger el día 12, martes jueves. Martes jueves 12, perdón, van a converger en la capital federal. Se habla de 100 mil personas, se habla de 100 colectivos. Cuatro puntos específicos donde van a llegar y de donde se van a trasladar a partir de las 10 de la mañana del jueves a Plaza de Mayo. En un día que será un día de furia en la capital, sin duda. Llevando adelante esta protesta que tiene que ver con el plan Potenciar Trabajo. Pidiendo aumento de planes, por un lado, y pidiendo la duplicación del monto que se paga. Se pagan 16.500 pesos, se piden 33.000, concretamente. Dos condiciones que parecen muy, pero muy difícil que el gobierno ceda. Sí, podrá aparecer la existencia de algún bono, pero la realidad es que como que el gobierno ha cerrado puertas en esto. No hay más planes, no se va a incrementar, potenciar trabajo. Ya son un millón 200 mil planes los que existen dentro de esta existencia social. Así que aparentemente no va a haber aumento. Y le toca a Cristina, en estos días que va a estar, le toca enfrentar esta marcha, esta manifestación masiva. Hay que recordar que es grupos piqueteros que están en desacuerdo con la política oficial, con lo que manejan oficialmente. También son las semanas de las audiencias públicas. Hoy empiezan las tres audiencias públicas. La primera que se va a tratar el precio del gas en Boca de Pozo. La segunda que se va a tratar la energía, la aumentación tarifaria. En una audiencia pública que siempre viene mal. Porque normalmente, claro, la mayoría se opone. ¿Quién quiere un aumento de tarifa? Entonces está lleno de grupos que se oponen a esto. Pero a su vez, en esta audiencia pública, el gobierno está partido en dos. Porque los sectores kirchneristas, camporistas, o sea, los que están dentro de la misma oposición del gobierno, donde está encuadrada Cristina, no quieren el aumento tarifario, lo quieren patear para adelante. Entonces, lógicamente, tienen que llevar adelante una audiencia pública donde este sector del mismo gobierno está en contra de lo que pueda llegar a pasar acá. De hecho, las audiencias públicas generalmente la comandan los secretarios de Energía. Acá los secretarios de Energía responden a Cristina. Por lo tanto, el día empezó con las inscripciones que van a la cancha de básquet, el Club Altorzón, a la mañana, la audiencia pública para la SUB. Se viene practicando todo este año. Se incrementa la energía en función de lo que se incrementa el sueldo de los empleados estatales. Esta es la política que Jujuy está llevando adelante. Pero reitero, son situaciones distintas. La audiencia pública que se va a llevar en Buenos Aires a partir de hoy, a cabo, hay que ver de qué manera se da. Es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Tiene una segmentación que castiga fuertemente a los sectores más ricos, por ponerle un nombre. Hay que ver qué política se usa para este cobro. Se habla de que va a superar el 200%. Pero también es cierto que lo que se aprueba acá no es vinculante. Tiene que ir a la Secretaría de Energía para que se haga la resolución correspondiente que tiene que ser aprobada por el Ejecutivo. ¿La va a hacer la Secretaría de Energía que responde a Cristina Fernández de Kirchner? Son preguntas que hoy, la verdad, no tienen respuesta. Están ahí planteadas y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero la audiencia pública es un tema. El tema del índice de inflación se va a conocer el jueves. Y todos sabemos que no va a ser bueno. O sea, está bien, hoy se habla de que va a ser menor a 6. No es un logro, ¿eh? Que sea 5.3, 5.5, 5.7, no es ningún logro. Es un tema muy preocupante. La inflación sigue siendo algo totalmente desbocado. Y fíjese usted que se da este índice, que no hay que confundirse, es al mes de abril. Los incrementos que usted está viviendo hoy del gasoil, de la nafta, del GNC, lo que va a vivir en los incrementos tarifarios, lo que le ha llegado ahora en las prepagas, que se autorizó un 22% a cargar en tres meses, entre los meses de junio, julio y agosto. Bueno, toda esta situación todavía no está puesta, ¿no es cierto?, en este índice que nos va a dar por el mes de abril, que estiman, reitero, en 5.3, 5.4, bueno, no es para nada fácil. Y esto va a ser el jueves, cuando esté Cristina a cargo de la presidencia. También va a ser una semana clave en lo que hemos hablado y lo hemos comentado acá, con lo que pasa en la localidad de Rosario. Rosario de nuevo se ve atravesada por una violencia sin límites. 102 muertes estamos hablando ya al día de hoy, ¿sí? Donde han muerto chicos, criaturas de un año, de seis años, donde es impiadoso lo que está pasando, donde el 80% de los casos son casos donde está perfectamente programado, esto ha sido determinado. Donde en el 50% de los casos actúan sicarios, ¿sí?, con el uso de armas. Bueno, toda esta situación va a ponerse en escena el día viernes. Cuando el día viernes en Rosario, Universidad Nacional de Rosario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un hecho inédito, sus cuatro integrantes van a estar en Rosario hablando de este tema. Lo que pasa en Rosario no es un tema menor. Y no es una problemática solamente de Rosario ni de la provincia de Santa Fe, es un problema de todo el país, porque no tenga duda de que si las mafias, si el narcotráfico gana en Rosario, va a extenderse a otros lugares, de la misma manera, con el mismo procedimiento. Hoy Rosario está asediada, lamentablemente, por la actitud de los sicarios, por los grupos mafiosos. Hay que pagar para poder trabajar. Esto se está haciendo carne en Rosario. Bueno, no es un dato menor, es una semana complicada en este tema. Y hablamos en el medio de todas las peleas, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, en su punto máximo, que creo que es un tema que preocupa a todos. Ayer, casualmente, en la comida que hicieron de este grupo libertario, que se juntó de esta Fundación Libertad, lo que hablaba el Círculo Rojo era esto, el gran comentario era esto, el temor a que estas peleas que se han generado y que han tomado una virulencia prácticamente impensada, ¿no? Porque hasta acá había un presidente de la República que aguantaba estoicamente todo lo que le decían, pero que en ningún momento decía nada. Y de las últimas 36 horas hemos visto una política perfectamente definida de salir a contestar. Entonces, lo hizo Culfas a través de hablar de su libro, lo hizo el ministro Guzmán cuando habló de que no existe ningún país donde se pueda sostener, tener déficit y tener subsidio del 4% o del 5% del PBI. O sea, salió fuertemente a golpear en este tema y salió el propio presidente de la República a golpear, que fue también lo más raro, ¿no es cierto? Porque generalmente Alberto Fernández estuvo callado, pero habló de que en mi gobierno nunca se ha ocultado la pobreza. O sea, y esto fue un impacto muy, pero muy directo a Cristina Fernández de Kirchner por el tema de su segundo gobierno donde se escondían los pobres. ¿Se acuerda donde se mentía el índice de inflación? Se había cooptado el INDEC. Entonces teníamos una inflación del 9% anual y cerrábamos paritaria al 25. Lógicamente, cuando usted con el 9% va cargando la canasta básica y la canasta de alimentos, pero sube los sueldos, sube con el vento de la cooptación que hicieron el INDEC, que es un juicio donde está Guillermo Moreno y muchos más implicados, donde el fiscal ya pidió que esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner pase a formar parte del juicio, porque es un reconocimiento directo, explícito de lo que se está tratando en este juicio. Entonces, es por un lado esto y por otro lado, los bonistas en Nueva York lo van a usar. Ya dijeron que lo van a usar. ¿Por qué? Porque los bonistas en Nueva York están tratando de demostrar que se han falseado los índices del INDEC para no pagar ese bono especial que había, si tenía un superávit, o sea, si el crecimiento superaba determinada tasa, había que pagar un bono. Claro, de esta manera se había equilibrado esto para no pagarlo y esto es lo que se está litigando hoy en Nueva York y donde estamos a punto de perderlo. Bueno, poco ayuda esta aceptación por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, que reiteramos, venía pegando fuerte el gobierno y donde las últimas expresiones fueron muy duras. La Roque, por un lado, dijo que el gobierno es nuestro, no sé si se acuerdan, pasaron 48 horas, 72, lo que pasa es que en Argentina 72 horas parece un mundo. Cristina Fernández de Kirchner, no hay pelea, dijo en el Chaco el día viernes, no hay pelea, lo que hay son debates de ideas. Ahora, no se hablan hace dos meses y medio, ¿cómo se debate en ideas sin hablarse? Pero bueno, estas fueron las expresiones. También habló de que no tiene la estatura política Alberto Fernández para discutir, si Massa tiene un partido político para atrás, hay otros que no tienen nada, como diciendo, lo ningunea de una manera. Bueno, esto genera estupor en todo lo que está alrededor. A ver, yo me imagino un inversor que tiene que venir a la Argentina y ver una pelea en la cúpula del poder en la Argentina de esta naturaleza. Y es difícil, y es difícil. Cristina habló de legítimo, de origen, pero no de gestión. Una expresión muy dura hacia el presidente de la República. Y todos miramos con preocupación esto. Si empezamos a ver fantasmas de inestabilidad institucional, esto vamos a hablar en la Argentina, puede ser posible que en esta etapa caigamos en esto, pero todos miran con preocupación este tema. Todos están preocupados. Cristina Fernández de Kirchner boicotea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo está haciendo. A ver, analicemos lo siguiente. Se metió en el tema paritarias. Habló de paritarias altas. Celebró y aplaudió la paritaria que cerró bancario el 60%, felicitándolo a Palazzo, al titular de la bancaria. Hoy salió a contestarle Gerardo Martínez de la UOCRA, a decirle que hay que defender a Alberto Fernández, que no se meta en los temas paritarios, le dijo a Cristina. O sea, esto, en otra época era impensado. ¿Quién iba a salir a cruzarla de esta manera? Pero hoy está. O sea, hoy están todos hablando. Hoy salió Guzmán, como decía recién, salió Kulfa, salió Alberto Fernández, salió la CGT, porque Gerardo Martínez habló como integrante de la CGT, que no se mete en este tema. Cristina lo quiere sacar a Guzmán. Sabe perfectamente que Guzmán es el interlocutor en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabe perfectamente, pero lo quiere sacar, como quiere sacarlo a Moroni y a Kulfa, pero quiere sacarlo a Guzmán. Presentaron dos proyectos de ley en Cámara de Diputados y Senadores que impactan directamente en las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una moratoria previsional en el Senado. Se enteró el ministro por los medios que había un proyecto de esta naturaleza. El otro tema es adelantar los pagos dentro del marco de lo que es el salario mínimo vital y móvil, o sea, lo que está proyectado en los 43 mil pesos que se tiene que pagar en enero, traerlo al mes de julio y pagarlo ahora, desestabilizando la caja y llevando a incumplir las metas que se han prometido con el fondo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y es el mismo gobierno el que se choca con estos temas. Por supuesto que si hablamos de la oposición no son todas flores, ¿no? Fíjese porque ha pasado ayer entre Macri y Larreta en esta misma comida de los libertarios. Fíjese las cosas que se dijeron con dos, a ver, dentro del marco de uno de los partidos que están juntos por el cambio, con dos posturas absolutamente distintas respecto a la realidad de cómo enfrentar estos problemas. Esto está pasando ahora. Sectores del PRO que dicen que si no queremos ser coaptados por la Unión Cívica Radical hay que dividirse. Esto está pasando. Claro, y después se preguntan por qué en las encuestas crece mi ley. Y usted por qué cree que crece. ¿Cuál va a ser la propuesta que van a poner sobre la mesa? ¿Cristina o Mauricio Macri? Pero no tenga duda que va a crecer mi ley. Hay gente que se cortaría la mano por volver a votar lo mismo que ya hemos vivido en la Argentina y nos metieron donde nos metieron. Y hablo de los dos. No lo pongo exento a ninguno, ni a Cristina ni a Mauricio. ¿Quieren volver en serio? Entonces aparece el libertario. Aparece esta locura, anarquista, complicada. ¿Y por qué aparece? Y porque en el otro lado no le ofrecen nada, le ofrecen pelea. O sea, no hay ni un poquito de serenidad, de tranquilidad. No hay un proyecto. Son todas peleas de nombre. Nos vienen diciendo hace mucho que hay que hacer un plan político. Decir, este es el plan para llevar adelante. Después veremos quiénes son los nombres. Esto siempre dicen en la política. Y después hay una mentira. Hay una pelea de nombre. Hay una pelea por ocupar espacio, por cargos, nada más. Entonces es complicado el tema. El transporte ha sido noticia, idas y vueltas que no se terminan de definir. Ayer hoy había paro, no hubo paro por una cuestión de prolongación por cinco días de la audiencia pública, de la conciliación obligatoria. Pero no nos equivoquemos. El tema está latente. Falta mucho para arreglar. No hay ningún proyecto para arreglar. Ayer se habló de un anticipo de 20 mil pesos no remunerativa, cuenta de futuro aumento en la paritaria. La realidad es que exigen una paritaria igual a la zona del AMBA. El AMBA sigue cobrando una diferencia abismal en materia de subsidio. El resto del país no puede pagar lo que paga el AMBA. Esta es la realidad. Y como esto nadie hace prever que pueda ser cambiado en la nación. ¿Quién lo va a cambiar? Hoy está Cristina en el poder de viaje del presidente. ¿Quién va a tocar esto que no se pudo arreglar? ¿En años lo van a cambiar ahora? Mentira. Entonces la semana que viene todo hace prever que vamos a caer de nuevo en un conflicto con el transporte. Porque no hay condiciones creadas para poder tener una solución del tema. Seguimos muy complicados. Hubo una jornada importante en Pornomarca. Macro te invita a pensar la minería en grande. Un debate significativo de los principales actores de la minería. Estaba presente el titular del Banco Macro, Jorge Brito Hijo. Estuvo, por supuesto, el gobernador Gerardo Morales. Se invitaron algunos economistas que disertaron en la misma. Claudio Suchovic y Ricardo Ardiasu. Habló el titular de la CAEM, de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. El eje principal, bueno, tiene que ver con el litio, por supuesto, que es hoy la vedette dentro del marco de la minería. Pero el título es un poco pensar en grande esto y como la minería el vector del desarrollo del NOAM. Y yo creo que no cabe ninguna duda de esto. Hay que pensarlo en grande. Hay que tratar de apuntar a esto con la magnitud y lo que significa hoy. Porque la gente en general no tiene idea de lo que hay en cierne en este tema. Es muy difícil hasta verlo en número lo que hay en cierne. Yo me he puesto a sacar un detalle de un trabajo que presentó el secretario de minería en la provincia de Salta la semana pasada. Donde hizo una evaluación de lo que es el crecimiento, del valor del litio. Donde, para que usted se dé una idea, el litio en julio del 2021. Estamos hablando del litio industrial, que podría ser el carbonato y el litio común. 74 dólares, julio del 2021. Números oficiales, es un commodity en números oficiales. En marzo del 2022, de 5.574 se fue a 28.686. O sea, fíjese de lo que estamos hablando, un 500%. Ni que hablar del litio que se conoce como el técnico, que es el litio con calidad de batería. Que en julio estaba en 11.936 dólares y hoy la cotización a marzo, perdón, es de 42.406 dólares. Por eso, hasta Elon Musk, el de Tesla, dijo, hay que ponerse a producir litio, digamos. Hay que entrar en el negocio, lo dijo Pan Energy el otro día. Todos quieren entrar en el negocio. El tema es que Jujuy hoy está en el negocio. Está primero que todo. Tiene dos proyectos que son cercanos a los 90.000 toneladas. Que en el 2023 tienen que estar a full los dos. Tiene otros proyectos, ¿no es cierto?, en opción. Ayer nos contaba el propio titular de la CAEM, que es el sego también de Exarde, que podrían ser 20.000 toneladas más. Jujuy puede llegar a las 115.000 toneladas en un plazo relativamente corto. Pero es el único que está en condiciones de llegar ya. Usted se imagina, multiplique nada más 90.000 toneladas, que es lo que podemos llegar a estar produciendo en el 2023, por 28.000 dólares. Y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. O sea, son números que impactan en la economía provincial y en la economía regional. Porque estamos hablando de Salta y estamos hablando de Catamarca, con una gran potencialidad, con inversiones que son reales, que son seguras. O sea, con mucha plata que se está enterrando. Hoy en La Puna hay trabajando 4.000 personas. Hoy hay una generación de una escuela de productores mineros, de proveedores mineros que es fundamental. O sea, hoy gracias a los proveedores mineros tenemos una situación de empresario jujeño de una potencia muy grande. Hace muy poco tiempo visitaban una ruta. Nosotros no estábamos en condiciones de presentarnos acá. No teníamos la capacidad técnica económica para hacerlo. Hoy hay empresarios jujeños de sobra con esto y en Almunca con cualquiera. Y esto lo ha hecho la minería con el derrame, con toda la plata que se invierte. Pero acá piense en eso y piense cuando empiecen a producir los dos proyectos grandes que tenemos. Hay un gran futuro acá, pero hay que saber aprovecharlo. Hay que utilizarlo de la mejor manera. Hoy gracias a este trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en desarrollo minero, el 62% de lo que se invierte lo llevan adelante empresas jujeñas. Y esto es clave, que no vengan de afuera a llevarse la plata. Que lo que se hace quede acá. Bueno, cada fío. Por eso, hay gente pensando en grande. Hay un juju en desarrollo y la minería es absolutamente... Hablar de esto que presentaron el otro día, el Hotel Amerion, ¿se acuerda? Bueno, vamos a hablar de este proyecto. Nos va a contar, va a venir el licenciado Fernando Villanueva, quien es el gerente general de la empresa Villanueva. Y vamos a conversar de este tema. Nos va a contar noticias buenas de un futuro jujeño que nos ilusiona un poco. ¡Gracias!